HIGH LIKE A PYRAMID! Muy buenas a todos, estamos aquí en Call of Duty Avan Barfare Estamos aquí en el primer episodio de Juego de Armas Y bueno, a ver si empieza esto Vale, va a ser que va a empezar ya Sí, sí, va a empezar ya Bueno, espero que se me dé bien esta partida De Call of Duty Decirlo que soy muy manco, soy muy manco Como he visto en el primer vídeo que subí de Call of Duty, partida de muerte Por equipo clásico, madre mía Maté 15, sí, pero me mataron también mucho la gente Bueno, espero que... Que se me dé bien Hoy Juego de Armas A ver... Que lo crean, pero... Creo que sí, vamos a verlo Bueno, mmm... Vamos a empezar aquí Uy, 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 ya están matando aquí a este Vale Vale, vale He cargado a uno Vale, vale Vale, vale Vale, me mataron Madre mía, ya empezamos Madre mía, ya empezamos Eh... Bueno, empezamos de lujo Suicidándome y todo Bueno... Han quitado el arma y todo, joder mía Que madre mía, que sí, muy, 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 bueno, que muy manco, eh Bueno, el campero ese me cava pa' la espalda, le gusta mi culo Le gusta mi culo la nota ese, eh Madre mía, tengo un buen culo Lo, porque... Pero... Coño... Madre mía, me estoy siendo muy poca... Lo... Madre mía Siempre Bebo... H Safa... Confía... Como... Oh, las copetas son normal Copeta con Metelleta es imposible Bueno, ya empezamos Bueno, vaya copetas Mira que Cojones Mira que campero Muy bien campero Hay un camperito ahí Que normal, que normal No Parece que estamos matando aquí a gente Tengo mucha, pero Si, algo Vale, esto creo que era Rafa Creo que estoy viendo que Madre mía Tu parecís que Rafa Madre mía, un escopetazo ese Un fracaso lo que sea Un escopetazo Si, un escopetazo Que bien lo ha hecho eso Eso me ha salido increíblemente Vale, 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 vale Vale, vale Vale, me he conseguido Vale, se me ha cogido bien Si se que están todos allí Si se que están allí o Mira, esto lo creo que Vale, eso Que coño es Que, que, que es eso Que, que, que es eso Bueno Vale, vale, vale Vale, me he hecho Pues nada 16 y 19 Bueno, pues Suscribiros si no lo está ahí Comentáis y dadle a like Adiós Bueno